Tiene la palabra el señor diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, Presidente. Voy a compartir con la diputada Vallejo el informe, si a usted le parece bien. Bien, todos sabemos que esto lo hemos tratado ayer en la reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda con Finanzas. También todos sabemos que hemos obtenido allí un dictamen unánime de los integrantes de ambas comisiones. Es decir, que este proyecto llega al recinto con un solo dictamen aprobado por la totalidad de los integrantes de ambas comisiones. Podríamos decir que no podría ser más oportuno el tratamiento de este tema y parecería indicar además un manejo de los tiempos de parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, muy ajustado. Porque estamos considerando hoy, ya en revisión, porque esto tiene media sanción también por unanimidad en el Senado de la Nación, este proyecto que en síntesis lo que hace es darle el mismo tratamiento, los mismos derechos a los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina. Yo simplemente quisiera dar algunos datos de lo que significaría eso desde el punto de vista de la finanza de la Argentina. El perfil actual de la deuda tal cual como está estructurada, tiene un cupón promedio, es decir, intereses promedios de los distintos bonos, porque son un conjunto de bonos, del 7.58% y en la propuesta que estamos considerando quedaría en el 2.39. La vida promedio de la deuda en dólares emitida bajo ley argentina es de 5 años y fracción y se duplicaría, pasaría a ser de 10 años y fracción. Y los pagos que la Argentina tendría que hacer de acuerdo a cómo está estructurada esta deuda hoy serían 32.400 millones de pesos entre el 2020 y el 2024 y ese número se vería reducido a 2.152 millones en el marco de la propuesta que estamos poniendo en consideración. Si sumamos esto a la significativa reducción de las obligaciones que el Estado Nacional tendrá en relación a la reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera, podemos entender que estaríamos en conjunto hablando de un alivio financiero entre el 2020 y el 2029 de 58.000 millones de dólares, que significarían desde luego un alivio muy grande para las finanzas del país y para el reperfilamiento de una política que apunte al crecimiento con inclusión social, la recuperación económica, es decir, todo lo que tendremos que hacer en la medida que vayamos saliendo de esta situación de la pandemia. No quiero entrar en todos los temas de la historia de la deuda porque quiero hacerlo en el clima que hemos planteado en el debate que se dio ayer en la comisión y por eso me voy a circunscribir, a plantear las ventajas que tiene para el país esta propuesta que estamos haciendo. Quiero decir de paso también, insistir, que otro dato que es de suma importancia y que va en línea con esto que estamos hablando es el proceso importantísimo de especificación de la deuda y de refinanciación de los vencimientos que se van generando de la deuda existente que en el último trimestre logró colocaciones en pesos que superaron holgadamente a los vencimientos. Me atrevo a decir todo un éxito de la política que se viene llevando adelante. Me parece que podríamos en este momento reivindicar lo que nos decía el ministro Guzmán que también lo ha dicho innumerables veces el presidente Fernández. Este es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina porque queremos hacer promesas que podamos cumplir y con esto estamos completando este panorama al incluir a los tenedores de deuda en dólares bajo legislación argentina. Como me he comprometido a ser breve y darle la oportunidad a la compañera presidenta de la Comisión de Finanzas, paro aquí, señor presidente, y le cedo la palabra a Vallejo. Muchas gracias, diputado.